Con sabor, Nathalie Silvana Sigo, sigo, sigo siendo soltera Antes que caer en brazos de un cualquiera Sigo, sigo, sigo siendo soltera Antes que caer en brazos de un cualquiera Cuando yo era una niña y de la vida nada sabía Crecer para casarme era lo único que quería Cuando yo era una niña y de la vida nada sabía Crecer para casarme era lo único que quería Hoy que entiendo la vida, lo duro del matrimonio Porque todos se muestran si son ángeles o demonios Hoy que entiendo la vida, lo duro del matrimonio Me toca disfrutar de mi vida de soltera Sigo, sigo, sigo siendo soltera Antes que caer en brazos de un cualquiera Sigo, sigo, sigo siendo soltera Antes que caer en brazos de un cualquiera Y que me casen contigo No, 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 mejor sola que mala ronca Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada Sigo, sigo, sigo siendo soltera Antes que caer en brazos de un cualquiera Antes que caer en brazos de un cualquiera No rindo cuenta nadie No rindo cuenta nadie Ni tengo a nadie que me pregunte Antes que caer en brazos de un cualquiera Sigo, sigo, sigo siendo soltera Antes que caer en brazos de un cualquiera Y que me pegue en brazos de un cualquiera Antes que caer en brazos de un cualquiera Y que me pasare en brazos de una